Sobeida, pero uno pudiera pensar que una mujer tan bella, tan exitosa, que factura y ha facturado todo el dinero del mundo, reconocida mundialmente porque domina mercado latino, domina el mercado americano, a Shakira la oyen en el mundo entero, o sea, no puede ya, donde ella llegó, que hizo el Super Bowl, que ha estado en mundiales, o sea, yo no pude imaginar un artista, no hay tres en el mundo quizás, con los logros de Shakira, cantante, bailarina, entertainer, compositora, toca cuatro instrumentos, cómo se le es infiel a una mujer que prácticamente es todo. ¿Por qué pasa eso? Cuando se sea un ente tan importante, todos somos importantes, pero es necesario mencionar y decir lo que tú acabas de expresar, cuando se tiene esa connotación a nivel público, hay un ego en la persona donde entiende que ella es primero en todo, de hecho ella lo pone en la canción. Exacto, 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 exacto. Estamos hablando de fuerzas mayores, entonces esas comparaciones no son necesarias, porque al final de cuentas los seres humanos somos todos similares, somos diferentes en cuanto a características, pero somos similares, tenemos las mismas carencias emocionales, probablemente Piqué la tenía en la relación, pero como ella era Shakira, como ella era el centro de atención en la relación, ella tal vez no se dio cuenta, y en esto no estoy disculpando a Piqué, porque obviamente también es parte de la situación, pero ella tuvo la misma brecha, los mismos problemas que tenemos todas las parejas, que tienen todas las personas que están en pareja, entonces eso no la exime de eso, el ser popular, el ser conocida. Le pasó también a Jailo, que también es una diosa para las mujeres, para nosotras, entonces eso es lo que debe darnos a entender, que al final de cuentas todos los seres humanos pasamos por los mismos, o sea, estamos expuestos a eso, y que es parte de la vida, es parte del crecimiento natural del ser humano, de las relaciones, o sea, las relaciones se acaban, las relaciones se terminan, pero esto siempre nos deja algo, o sea, ¿qué buscamos? Yo creo que ahora ella debe de buscar ayuda, no solamente para ella, supongo que ella la tiene, pero aparte de monetizar, que nunca está de más, pero hay que saber con qué realmente podemos monetizar, o sea, depotricando en contra de alguien, no creo que sea la manera más sana, haciendo comparaciones que en cierto sentido no lo tienen, porque para tú valorizarte delante de los demás no tienes que devalorizar al otro, no es necesario, porque cada quien tiene su valor, a lo mejor en Clara Chía Piqué encontró lo que no tenía en ella, tal vez tiempo, tal vez similitud en cuanto a la personalidad, una persona que tal vez le pone toda su atención. Es difícil para un hombre tener una relación, bueno, él es de muy alto perfil también, pero es difícil para un hombre llevar una relación con una mujer de tan alto perfil, se siente de alguna manera el ego, la personalidad de ese hombre disminuido cuando una mujer es tan avasallantemente exitosa. Sí, definitivamente lo es, definitivamente lo es. O sea, genera, venimos por cultura, siempre, el machismo siempre ha existido, y de algo que aunque las mujeres hemos logrado muchísimas cosas, sigue estando ahí, o sea, y cuando un hombre se ve al lado de una mujer que como tal siente esa competencia de poder, de autoridad en cuanto a la relación, y más si esa competencia se ejerce, porque suponiendo que... Y hay que recordar que ella es 10 años mayor que él, ¿eh? Esa es otra cosa también, o sea, hay... Y no tendría que implicar nada, porque hay muchos hombres que le llevan 25 años, son mujeres, pero culturalmente eso es más aceptado. Las relaciones funcionan, pero hay ciertas situaciones donde el hombre no ha madurado ciertas etapas, y que obviamente, si está con una mujer que va más allá de él, o sea, en el sentido de la edad, probablemente esté muy atrás en cuanto a las etapas de maduración. O sea, todavía supongo que Piqué quiere jugar videojuegos en algún momento, y Shakira tal vez está en otra etapa ya de, mira, tengo que leerme un buen libro, tengo que hacer cosas, o sea, la edad puede ser un factor que determine mucho si una relación funciona, y es por los procesos de maduración, que siempre la mujer madura mucho más tiempo. Por eso, generalmente, las relaciones, siempre hay excepción, pero las relaciones que funcionan son cuando el hombre le lleva unos que otros años a la mujer, porque llegan en una etapa que se juntan. Tú hablabas de que los duelos, que es el caso de lo que está viviendo Shakira, se componen de siete etapas. Vamos a volver un poquito sobre eso para dejarle esta enseñanza a nuestra audiencia. ¿Cuáles son esas etapas del duelo y cómo debemos llevarlas? Aquí tengo una hojita donde se la voy a detallar a los oyentes, que hablan un poquito más de, para decirla con más exactitud, porque son siete, pero se pueden vivir de manera diferente, o sea, no necesariamente uno las puede vivir en el orden en que esté pasando. Está la etapa de la aceptación, donde la relación, o sea, donde tú entiendes que la relación no debe terminarse. La negación en la relación, cuando tú entiendes que, básicamente, que no, que eso no está pasando, que te quiere dar una oportunidad, que tiene que buscar ayuda para que la relación continúe. Está la recaída, donde tú perdonas, donde tú entiendes que eso es parte de la relación, pero que tú quieres que tu relación continúe. Está la ira, está la aceptación otra vez inicial, ¿ok? Acepto mi relación, sigo con ella y ahí me quedo. Y está la esperanza, por último, está la esperanza redirigida, donde tú entiendes que ya la relación no funciona y que tú necesitas poner tu esperanza en otras cosas. Y ahí, por ejemplo, podría entender que Shakira se encuentra. Pero esos pasos que tú has mencionado, ¿se pueden vivir estando dentro de una relación? Sí. No tiene que haber necesariamente, o sea, la ruptura. Totalmente. Por eso es que tú ves mucha gente, que uno ve mucha gente, que terminan y vuelven. Sí. Terminan y vuelven. ¿Verdad? Exactamente. Es por eso. Totalmente, por eso. Totalmente. Las siete etapas se pueden vivir dentro de la relación, porque tú no terminas de aceptar que eso terminó. Entonces tú la puedes vivir en la aceptación. Que le puede pasar tanto a un hombre como a una mujer. Claro que sí, totalmente. ¿Siempre hay uno más enamorado que el otro? Sí. Sí. Nunca es tan parejo. Nunca es tan parejo. Siempre en una relación hay uno que da más. De hecho... Pero siempre o en algún momento hay uno que ama más y luego en otro momento hay otro que ama más. Casi siempre. Casi siempre. Es como que si las relaciones estuvieran supuestas a eso. Uno que da y otro que recibe. Uno que da más amor, que se entrega más y el otro que solo lo espera. Casi siempre se da en todo momento. Pero eso es un desequilibrio. Porque el que da, da, da y da. Llega un día que se seca. Exacto. Exacto. Ahí es que está el meollo del asunto cuando tú buscas en tu relación y comienzas a manejar eso y comienzas a hacer exigencia en la relación que probablemente tú no la hacías al principio y comienzas a buscar esa de tú me da, yo te doy, de recibir lo mismo que tú estás dando dentro de la relación. Pero también hay un punto donde una de las dos se cansa. O sea, donde la pareja que más da se termina cansando y por ahí también empieza la ruptura. También pasa que cuando se siente muy segura en la relación, como supongo que volviendo al caso de Shakira, como yo soy Shakira, como probablemente a mí nadie me va a batear, pues yo me acomodo, dejo de dar, dejo de que la relación siga madurando, de que la relación siga avanzando. También pasa cuando se tiene hijo, pues ya uno entiende que como ya formamos familia, pues probablemente esos vínculos nos van a unir para siempre. Entendiendo desde el aspecto de Piqué, Sobeida, y habiendo cometido Piqué, no los errores, vamos a llamarle conducta de muchos hombres, si aparentemente, como se dice, él estaba hace un año y medio con esa persona y ya él sentía, porque te dije que hace dos años Shakira sacó una canción donde ella tira unas pinceladas de que la cosa no va bien. Si ella ya lo sentía, porque ya él hace rato que también le pasaba, porque ella habla de lo que ve en él. Exacto. ¿Por qué no termina esa relación? Si esa no es la persona que ya te llena, ¿por qué a tantos hombres le cuesta tanto decir ya no quiero seguir? ¿Qué pasa? Hola, amigos oyentes, porque hay una parte del ser humano donde realmente nos sentimos tan valiosos que a nadie le gusta que lo dejen, a nadie le diría que mira, esto ya se acabó, esto no da más. Entonces hay una parte del ego que juega mucho con eso y que termina traicionándonos, pero de manera negativa, porque entendemos que no, que nadie nos puede dejar, que somos nosotros que tenemos que dejar al otro. Entonces ahí en esa discusión a nivel psicológico se pasa mucho tiempo en la relación, donde como hay uno que se queda todavía enamorado y el otro ya no da más, ya entiende que la relación no tiene futuro. Pero yo lo veo más como la parte del ego, donde, oye, tú no me puedes dejar, yo te debo de dejar a ti. ¿Y por qué el hombre no lo dice? ¿Por qué el hombre no deja? Es más un asunto como de machismo. Entonces también entendemos que el hombre no es infiel por naturaleza, porque la fidelidad es una decisión, la gente la entiende como que es un compromiso. O sea, el compromiso de ser fiel no tiene que venir porque el otro te lo exija, sino porque tú lo decidas. Entonces cuando no se tiene claro ese compromiso, independientemente si esté casado por un vínculo legal o no en una relación, pues tal de temprano no lo va a ver como que está cometiendo un error. O sea, siempre va a buscar razones para cometerlo. Y socialmente ha sido algo que al hombre se le ha permitido siempre, la infidelidad. O sea, eso lo hace. Entonces, aparte entendamos que Piqué conoce a Shakira en una etapa donde todavía, vuelvo y lo menciono, como lo dije al principio, no había cierta maduración. Entonces entró en una relación donde siempre se sintió menos que ella probablemente, porque Shakira es Shakira. Entonces, 25 años, no había madurez, vinieron los hijos. O sea, siento que él siempre se ha sentido como atrapado ahí. Y cuando alguien se siente atrapado, pues busca la manera de salir. A veces no de la forma correcta, pero sí busca la manera de salir. En unos años, tal vez se va a dar cuenta, pero ¿qué fue lo que yo hice? Y, pero ya tal vez ya va a ser muy tarde, como ella lo menciona en la canción. Bueno, Sobeida, gracias. Que conversas fue tan interesante, tan nutritiva para hombres y mujeres en este tema de las relaciones personales, que son tan complejas y que lamentablemente estamos viendo de manera expuesta. En el caso de Shakira y Piqué, una pareja muy pública desde el inicio, una pareja muy reconocida a nivel mundial. Lógicamente, la separación, la ruptura, iba a ser conocida por todos. Pero yo creo que todas las figuras públicas debemos, y me incluyo porque aunque en menor cuantía tengo una exposición, yo siempre he pensado que nuestro trabajo es público, pero nuestra vida tiene que ser privada. Que ser privada. Para resguardar una parte de la intimidad, no solamente por uno mismo, sino hasta por la gente que te rodea, que no eligió lo que tú elegiste, y que por rebote le toca. Entonces creo que un poquito hay que respetar eso, y resguardar la intimidad, porque hay lugares del ser humano que no pueden estar. Una cosa es la vulnerabilidad, que para mí es buena y es positiva, pero exponerse, no. No, realmente hay una parte, exacto, que debemos siempre tener, por todo como lo que tú acabas de mencionar, miraba, cuando podemos afectar a otro, y si nosotros nos referimos a nuestros hijos, es algo que realmente es muy importante. Sí, porque no era Piqué que estamos defendiendo, porque ese me gustaría todo lo que ella le haga, porque él consideración no tuvo ninguna. Sí, porque si nos ponemos en el papel de ella, estaríamos de acuerdo, pero aquí lo vemos un poco más profundo. Y también tenemos que entender que las relaciones, no importa de qué tipo sean, de pareja, de familia, de amistad, no se idealizan. O sea, tenemos que entender que somos seres humanos, que fallamos, y que eso no nos hace de menor valía que otro. Simplemente hay que canalizarlo de la manera correcta. O sea, esto es lo que expone la falta de que la gente vaya a terapia, de que la gente se conozca. Porque yo te apuesto que en algún momento de la vida, Shakira se sintió que no era ella, de que, bueno, esto no soy yo, espérate, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero tal vez ya, en el caso de ella, sea un poco ya tarde, para darse cuenta de eso, de qué manera ella expuso a sus hijos, de qué manera ella está exponiendo a su familia cercana, de qué manera ella está exponiendo a su colaborador. Porque el dolor es tan grande que ella lo está manejando de esa manera. Eso creo. La carencia de educación en términos psicológicos es lo que hace que hagamos ese tipo de cosas. Sobeida, gracias. Amigos, hemos conversado con Sobeida Bueno, quien es psicóloga clínica egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aunque reside en los Estados Unidos, quien también es cofundadora de Alquimia y Mente. Ella trabaja con la comunidad hispana y da apoyo psicológico de manera gratuita, personas de manera virtual en cualquier parte del mundo, pero también tiene su consulta particular en donde da terapias de pareja y terapias individuales. Sobeida, ¿dónde pueden contactarte los que quieran tus servicios? Bueno, en las redes sociales no podemos contactar casi todos. Arroba Sobeida Bueno en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Por ahí nos podemos encontrar.